Pero por qué se hablan si está bañando y la otra está en el baño y estoy escuchando todo Porque me estoy bañando con ellos Me estás hueviando Huevona te voy a pegar Ay huevona no Córtala Llega, bájate el boxeo, ahora Voy para allá huevona Nunca habiendo ganado unas calugas tan ricas en mi vida A ver Voy para allá Y apúrate, apúrate bien atrás Voy Voy Cosa más buena Cosa más buena Oye Viene para acá ¡Vame! Hay que acertar Hay que acertar ¡Viene que si la quemo! ¡Viene que si la quemo! ¡Ah! ¡Ese hombre es mío! ¿Y por qué le estaba acabonando a ese otro? ¿Qué le pasa huevones? ¿Te imaginas yo fuera una mina tóxica?